87 mil 512 personas han sido confirmadas con COVID, de ellas 16 mil 486 lo han tenido en los últimos 14 días. Desafortunadamente, 9 mil 779 personas han perdido la vida como consecuencia de esta epidemia y se han estudiado 270 mil 992, que en su momento fueron casos sospechosos y fueron ya sean confirmadas o, como ocurrió con 144 mil 486, fueron descartadas. La siguiente, por favor. Y nuestra curva de casos acumulados, de ayer hacia hoy sumamos 3.4 por ciento con respecto a lo que había ayer, eso es 2 mil 885 casos nuevos que se han confirmado y suman 87 mil 512.